Hola, ¿cómo estás, Nuno? Bien, papito, ¿y tú? Me escuchas, este, bueno, la primera... Te escucho perfecto, gracias por venir. Ah, bueno, muchísimas gracias a ti por atender a esta llamada. ¿Me mira? ¿O me puedes ver por ahí? Sí, te veo perfecto, tiene la máscara puesta, mi rey. Mira, DM Studio, Daniel Martínez, de Solano. Muchísimo gusto. Publicidad, pauta. Un ídolo, este, la pregunta que tengo en realidad es, para una persona empezando a hacer videos, ¿cómo distribuirías el presupuesto cuando estés empezando con un video de 1.500, como decía mi compañero aquí, a un presupuesto más alto, de 20.000 dólares, 30.000 dólares? ¿Cómo haces para no volverte loco y decir, bueno, 10.000 se van a ir a investimenta, otros 20.000 lo van a hacer, qué sé yo, en locación? Entonces, ¿cómo harías para distribuir ese presupuesto? O sea, yo creo que yo empezaría directamente con lo que, con el concepto del video. Yo sé que suena tonto esto, pero, por ejemplo, ¿de qué va tu video? En este caso, digamos que es de, no sé, ciencia ficción. O, en mi caso, voy a tomar el ejemplo de Lazo. El ejemplo de Lazo. Era un video de Segunda Guerra Mundial, donde yo quería hacer como si fuera el desembarcadero de Normandía. Entonces, ¿qué necesito yo? La locación. Si yo tengo una locación buena, que pueda levantar los valores de producción de mi pieza, yo sé que entonces yo tengo que poner el cobre, es en la locación. Entonces, yo tuve que buscar la manera de cómo yo poder tener esa locación a bajo costo. En este caso, la playa era gratis. Y dije, perfecto, check. Tengo la playa gratis y era lo que me iba a asegurar el valor de producción para el video. Entonces, ya y después dije, perfecto. Entonces, ¿qué me necesito yo invertir? Bueno, necesito los uniformes. Entonces, yo comencé a pensar, ok, necesito los uniformes para la Segunda Guerra Mundial, para darle crédito a la pieza. Entonces, llamé a una pana que tenía el depósito con los uniformes. ¿Te lo necesito alquilar? No vale, te los presto. Perfecto, listo, check, lo tengo. No tengo que gastar plata en ese uniforme. Ok, ¿qué más necesito? Bueno, una de las personas tiene una Luger, la pistola de la Segunda Guerra Mundial clásica nazi. Necesito esa pistola, ok. Yo sé que hay una persona que tiene armas de fuego en Miami para props de alquiler. Lo llamo y me dice, no la tengo, pero tengo un cliente, tengo, perdón, un proveedor que las hace las réplicas en goma y puedes usarlas en Estados Unidos sin problema con la policía. Yo dije, ok, perfecto. ¿Cuánto es? 300 dólares y te lo envían. Perfecto. Yo dije que, bueno, entonces ya tengo que invertir plata en ese envío y en ese prop. Ya así invertí. Entonces, ¿qué necesito? Y después me puse a pensar, brother, aunque tenga la playa, aunque tenga los actores y aunque tenga la Luger, yo necesito tener algún avión, algún barco, algo en el fondo. Entonces, yo ahí caí en cuenta que el VFX, los efectos especiales o el 3D, era lo que yo necesitaba invertir en el video para darle la sensación de, evidentemente, Segunda Guerra Mundial. Invertí en eso. Mi dinero, todo mi dinero se fue en VFX para tener la sensación de que, en verdad, tenemos valores de producción y tienes todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial dando vuelta, tienes unos acorazados en el fondo en llamas y humo y logré, obviamente, borrar ciertas, pero porque estamos en playa, chicos. O sea, evidentemente, había gente tomando sol. Yo creo que borra gente en postproducción. Entonces, claro, yo ahí entendí que ahí tenía que invertir el cobre. Entonces, cuando tú me preguntas en qué uno debe invertir, todo depende al grado de la complejidad y lo que tú necesitas tener en tu video para que se vea caro. Recuerda que uno es un mago, chico. Uno está vendiéndole hielo a los esquimales. Uno es mentiroso. Los videos tienen que verse mucho más caros de lo que realmente gastas en ellos para que sean rentables y tu portafolio crezca y tu credibilidad con la audiencia o, por así decirlo, con el mercado aumente. Entonces, uno tiene que pensar en qué uno debe invertir para que su video se vea caro. Así lo veo yo. Yo pago una vez y sacrifico, bueno, no es la mejor cámara del mundo, pero me garantizo tener, no sé, el DeLorean, de Volver al Futuro y tengo ese valor de producción en el video. O de repente, no puedo tener el mejor carro del mundo, pero tengo un vestuario de diseñador que es increíble, que lo sacaron en el MoMA del año pasado y lo puedo alquilar por una cómoda cifra. Bueno, yo prefiero invertir en la plata de esa ropa y, no sé, y la modelo y tengo una modelo que se vea increíblemente cara en cámara y no importa el fondo que tengas y tú pones a esa mujer ahí con un look, no sé, una albina loca, inglesa, pelirroja, con una ropa impresionante del MoMA, ya el video se ve caro, ya se ve el dinero, ya se ve la factura en la imagen. Entonces, yo soy lo que siempre defiendo que no es que hay el mejor equipo, la cámara tal o las luces tal o la brisa o lo que sea, es sencillamente pensar qué puede verse en tu video en frente a la cámara de que se vea caro y que eso va a lograr hacer que tu video tenga coherencia, tenga contexto, tenga contenido, tenga una imagen visual que la gente al verla va a decir este, o sea, qué caro se ve. Eso es la razón por la cual tú tienes que siempre velar que tu presupuesto, los fondos, se inviertan donde tienen que invertirse. el primer seminario detrás de las cámaras, Rinaldo y mi gente, la gente que yo confío en mucho en el mismo. Está yo, aquí, ya tú sabes. Mira aquí, está aquí, mira, le quité el pala a mí, Anonymous, cuando tú vengas, me voy a ir. Mira. 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 Empezaste a hacer video pero no ves progreso Ni tan poco dinero Pues quieres ver este video hasta el final Hemos creado una academia en español Con más de 100 clases Mentoría personal Y una comunidad unida De diferentes partes del mundo Con estas clases aprenderás todo Desde hacer videos musicales, comerciales Videos de real estate, bodas Videos con tu celular, para redes sociales Y para tu propio canal de YouTube En los últimos 16 años he producido Más de 3000 videos Para compañías, artistas y celebridades Combinando billones de vistas En YouTube Y he podido ayudar a cientos de estudiantes A mejorar y a crecer Dentro de sus negocios de videos No existe otra academia como esta en el mundo Gastarías años y miles de dólares Para aprender esto solo Déjame ser tu mentor Es todo un mundo de posibilidades Que se abren con este curso Aprendí trucos que yo no sabía Y de ahí en adelante El 2020 fue un año exitoso para todo Todo es muy profesional Él tiene recursos Cuando tú le escribes Él te contesta Cualquier pregunta te va guiando Te enseña sobre cámaras Sobre iluminación Sobre un montón de cosas Que ni yo me imaginaba Y la verdad ha sido de mucho provecho Hay una sección de videos Que tiene la academia Que son muy buenos En cuanto a lo que es el presupuesto Y eso me ha ayudado bastante Ustedes no saben lo mucho Que me ayudó Creative Films Academy Al momento de yo ver Cada paso y cada video Que te dice Javi Ferrer Tomé seguridad de mi mismo Y hubo un cambio Del cielo a la tierra Y rápidamente Que puse en mis redes sociales Que soy parte de la Creative Films Academy Empezaron a caer los clientes Y empezó todo a surgir Y todo a evolucionar Aprender no tiene precio Dale click al link abajo Para que te lleve directo A nuestra página Y por si dudas Ahí tienes un entrenamiento gratis De 30 minutos Reserva tu espacio Que es limitado Y le voy a pedir Que le des like Comenta aquí abajo Y comparte este video Con alguna persona Que le interese Muchas gracias Y te veo allí ¡Suscríbete al canal!